No me digas que piensas en él, y con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo, y dile que se coja, maluma baby Yo llevo la cuenta, hasta la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él, tremenda mujer, para estar con él Y si te busca la cotribente porque te llama borracho, ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota